Mi madre desapareció, un beso y una foto, era diciembre del 78, yo tenía 7 años, nunca regresó, botas negras se la llevaron, ella era antropólogo de la Universidad Central de Venezuela, en ese instante me vestí de miedo, temblaba de no saberla, una fotografía y la voz tierna de mi tía acompañaban mi desespero, su ausencia fue infinita, nada llenaría ese espacio, utópica soñadora luchando por otro destino, contra las fuerzas oscuras del poder, ella, mi nave para transitar este mundo, ya no estaba, yo tendría que volar a solas, vivir a riesgo, mi vida era una búsqueda épica de algo tan simple como el amor y de repente me lo quitaron, mi madre me contó de lugares pútridos, con olor a muerte, donde en las noches se escuchaba la sangre correr, allí eran llevados los presos, torturados, lanzados desde los helicópteros para borrarlo todo, imaginar la muerte de mi madre era insoportable, corría como para que el dolor saliera, me estrellaba en las paredes buscando quedar sin conciencia, sufrí los dolores que ella sufrió, me pregunté si sus uñas estarían en su lugar, si su corazón latiría, sentí el orden exacto de los fusiles en forma de su alma, escuchaba el terror de cada arma, la descarga en su mirada, las balas viajando a su corazón y sus tristes ojos envueltos en tratos sucios, de nuevo imaginaba que estábamos juntos y felices, la desesperación y sus miles de preguntas me invadieron, solo me quedó aquella foto sin más respuestas, la fe significó así mi última esperanza. ¡Suscríbete al canal!